¿Qué? ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí RobrioSoul. Estamos en un nuevo video y esta vez estamos en un proyecto nuevo en el canal, los Top 6, e inauguraremos la serie con algo bastante fuerte, las 6 muertes de personajes más espectaculares de Call of Duty. ¡Vamos allá! Esta vez nos transportamos al futuro, particularmente al año 2060, en la última misión del juego que lleva por nombre Terminal, en la que Jonathan Irons, teniendo la oportunidad de derrotarnos por lo menos dos veces, no lo hace y decide salir corriendo. Lo que él no sabe, es que esta acción, no le beneficiará ni en lo más mínimo, porque tarde o temprano, lo alcanzaremos, y esto terminará, de una forma que específicamente al villano Irons, no le va a gustar nada. Sí, nada más y nada menos, que colgado del exo brazo de Mitchell, a punto de caer de un edificio, hacia el fuego. Mitchell, solo hay dos opciones, o me sube, o este edificio se irá abajo con nosotros. ¡Mitchell! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Mitchell! Yo le di ese brazo. ¡Mitchell! Le di una segunda oportunidad. Así fue como terminó Jonathan Irons Número 6 De haber estado en el futuro Cambiamos al contrario de las manecillas del reloj A la guerra clásica moderna Donde ya cruzaste todos los obstáculos Solo queda derrotar al villano Estamos específicamente en un puente Rodeado de enemigos y con aliados cayendo uno a uno Incluso el Capitán Price también lo hace Aquí es cuando Ironsaka hace acto de presencia Y remata al resto de tu tropa Pero él no se percata que tú sigues vivo Es ahí cuando el Capitán Price te pasa una pistola Arrastrándola en el suelo Y tienes la última oportunidad para acabar con el jefe final del juego Pero no es tan sencillo como parece No es tan sencillo como parece No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de unos segundos de estar desconcentrados de lo que sucede, Price viene hacia nosotros y da la orden que Yuri levanta a Sob MacTavish. Después de cargarlo por un largo camino, cambiamos el rol y ahora nos toca defender a Price mientras él lleva a Sob a un lugar seguro. Al llegar a dicho lugar, dos aliados lo ponen sobre una mesa y lamentablemente ocurre la desgracia. Sob, Sob, Price, Yuri, vamos, quédense conmigo. ¡Amiga, un sanitario! Vamos, quédense conmigo. Price, tengo que decirle un aplauso. Conoce a Yuri. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, no! ¿Quieren que esté? ¡Ya! ¡Por la ocasión de mí! Sob MacTavish murió debido a la pérdida masiva de sangre. Número 4 Esta vez, no nos transportamos a otro juego. Simplemente avanzamos al final de la historia, donde todo parece que concluirá de una manera muy desastrosa. Vamos a bordo de una camioneta, nos preparamos con nuestro traje de titán y caminamos hacia la batalla. Tiempo más tarde, corremos hacia el helicóptero donde se encuentra Makarov. Lo encontramos huyendo, pero logramos hacer que el helicóptero regrese de una manera muy agresiva. Después de la caída, Makarov sale a la luz y encontramos una Desert Eagle tirada a dos metros de ambos. Nos arrastramos hasta que Makarov nos pisa la mano y nos deja unas palabras. ¡No! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Ahora volvemos a una secuela atrás, específicamente Modern Warfare 2, donde después de una difícil pelea en el agua, nos encontramos con Shepard, aquella persona que nos traicionó y mató a dos de nuestros aliados de una manera muy cruel. Pero aquí, sin duda la paga muy caro. No, no, no. 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 No, no.